Bueno pues, se está perdiendo la cuenta Mario, vamos ya a ir al sexto, al octavo asalto y ojalá que la actividad crezca en este asalto. A ver si es la manera como les han preparado en cada una de sus esquinas la adecuada para terminar este combate. Con una se abrazan, con otra se pegan, forcejean, como que se resbalan, como que luchan, se incomodan pegando el cuerpo. Es una pelea realmente que sale de lo usual. No es una pelea como para dos tipos tan doctos, tan ampliamente conocidos, tan trabajados ya en el ramo boxístico. Sin embargo, si usted ha escuchado eso de que no se acoplan los estilos, aquí está Hugo Dianzo con otro boxeador, no le pasaría eso, ni a Ricardo Medina tampoco con otro rival. Sin embargo se dieron las circunstancias clásicas para que la pelea sea fea y poco llamativa. Vean cómo se ve cansado Medina, jala aire por la boca desesperadamente, se abraza, forcejea otra vez. Y como que no tiene estamina, le falta poder en los puños. ¿Hasta dónde será la paciencia del comisionado en turno para no declarar esta batalla precisamente un nulo, un no contest? ¿Hasta dónde van a aguantar los oficiales del Consejo Mundial de Boxeo esta situación? Es una buena pregunta. Si ya pusieron a un adversario que tiene nueve peleas perdidas de las últimas doce, pues vamos a ver ahora hasta dónde lo aguantan arriba del ring. El no contest es algo que casi no se ve en la República Mexicana. Uno allá de cada tal vez cientos o hasta miles de combates para que suceda. Sin embargo en la Unión Americana es mucho más clásico que esto pase. Si esto te pudiera decir que hace 35 años que no se da este nulo, el último que se dio fue con Beto Martínez de la Comarca Lagunera y este Quiera y Chicles Uribe. No porque sean malos los estilos como apuntas acertadamente Mario, pues no hace amalgamado. Y claro, el boxeo es deporte, pero también es espectáculo. Está dentro de los dos ramos. Hay gente que ya busca la salida. Como asentaba el doctor, algunos se fueron, otros ya están preparando su bolsa. Los bocadillos los dejaron. Y vean esto, se va contra las sogas de bruces. Qué raro combate y los dos fallan. Y el más golpeado ahora ha sido el aire en este capítulo. Es de verdad desesperante lo que está pasando, porque no hay golpes, no hay contactos, vamos, efectivos. Y lo que sí hay es un hemorragia nasal de Hugo Díaz. Y viene el noveno. Y ojalá que cambie el doctor Alfonso Morales, porque esto ya es desesperante. Sería un excelente regalo de Navidad. Un presente de Papá Noelo, del queridísimo Gordo Santa. Ahí lo mandan en su esquina. Tira la izquierda, larga y la derecha también. Bueno, aquí lo tienen ustedes. Ahora sí le conectó un buen volado a la mano derecha, Ricardo Medina. Y nos recuerda a José Medina, no este José Medina Solares, sino a José Medina el bochito, que también fue campeón nacional, Edgar, de los pesos gallos. La verdad es que es una larga lista de personalidades. En la división de peso gallo, hasta esto, un resbalón y se fue de bruces Hugo Dianzo. La verdad es que es decepcionante ver esto cuando la historia del boxeo mexicano en la división de peso gallo es tan rica. Hace un momento ya comentaba usted acerca de Edro Aqueda, acerca del ratón Macías, acerca de ese tremendo Luis Castillo, que en la parte final de su carrera, doctor, vino a pelear en aquella famosa eliminatoria en la que resultó a la postre campeón nacional, Raúl del ratón Macías, en su séptimo combate profesional. Sí, el fenómeno del ratón Macías fue impresionante después de haber sido peleador olímpico. Su primera pelea como profesional la hace como contra Manuel Armenteros, en la arena con Liceo, en el turno estelar, y eso difícilmente lo volveremos a ver, Edgar. Sí, fue sensacional el arranque del ratón Macías, que derrotó a Beto Cuarín para ganar el campeonato nacional. Efectivamente. En el hermosísimo embudo de Perú 77, que estaba reluciente entonces, doctor. Sí, porque Beto Cuarín, el Jarocho, el recientemente fallecido, tenía otro hermano que era contendiente, pero exactamente como la puntas, ellos fueron los finalistas de esa eliminatoria donde también estaba Genero Serafín, Otilio el Zurdo Galván. ¡Qué tiempos aquellos, señor Don Simón! que venían a tomar la estafeta de ese título que había quedado vacante por la renuncia de estudiante, Edel Ojeda. Sí, Edel Ojeda, que llegó a ser premio nacional de ingeniería por haber inventado un sistema de refrigeración. Él fue dirigido por el maestro Jorge Porras, maestro de educación física. Claro, por supuesto, Víctor Manuel Ramanales. Constelación de estrellas del boxeo mexicano. Parece ser que todo tiempo pasado sí fue mejor a volar. Por lo pronto termina el milenio y para México el boxeo es el deporte que más satisfacciones le ha dado. Tanto a nivel medallas, a nivel amateur, como a nivel campeonatos, a nivel profesional. Eso es importantísimo, el boxeo mexicano, parte fundamental del deporte. Bien, ahí está, con un golpe suelto mandaba Ricardo Medina, pero fue solamente uno, resbaló. Se ven descompuestos los estilos, inseguros. En reversa continuamente. Vean ahí de los dos últimos golpes, los dos se quedaron a la mitad. Hugo Dianzo contesta y tampoco le pega. De los últimos diez, uno se han dado y los demás son leves caricias, doctor. Ojalá era un ataque de Hugo Dianzo a Medina para ahora en la pelea. Bueno, a caminar, a correr, a exhibir que de plano no ha funcionado esto. Si usted acaba de sintonizar, repito, hablamos de dos boxeadores cotizados. Los estilos no han sido idóneos para acoplarse dentro del combate. No se carguen, Medina. Y aquí ya está, dando a la lucha libre. Usted Medina, pues se une a la alegre tropa, como dirían en aquel famosísimo brindis del bohemio. Vámonos. La alegre tropa, que está en plenos abrazos. Se presta, Mario, es la época decembrina navideña. Lo mejor se puede siempre ratificar en los grupos de apoyo. Si el grupo de apoyo que viene con tanto entusiasmo está callado, imagínese. A eso viene, a echar porras y están callados. ¿Cómo estará el combate? Es a lo que viene. Entonces, imagínese usted cómo estarán los demás. Esto es raro que se vea. Normalmente hay muy buenas peleas. Es esta función, el 80% fue altamente atractivo y este 20% que da la pelea es el contraste. Así es de que si usted viene a México, no dude en visitar la Arena México, porque usualmente usted sale satisfecho. Bien. En esta toma usted parece que está totalmente dentro del cuadrilátero. No están las cuerdas, así es de que usted está gozando junto al referee y los dos pugilistas. Saludos para Papantla en Veracruz. Nuestros amigos que están aquí nos solicitan saludos para la familia Chena, pues son boxísticos, hay que saludar. De allá es el gallego Gómez, Hermín Gómez. Inolvidable cuando a este ritmo va a terminar un episodio más de esta pelea. Gracias.